Vamos a ver a que arco van también. Los finales ganados por penales. Después de quedar eliminado en Brasil 2014 frente al local a Brasil, Chile nunca más perdió una eliminación directa y insertada. Seis definiciones llegan. ¿Y el orden será parecido al de Estados Unidos? ¿Al de Chile? Lo veremos, ¿saben? El de Estados Unidos fue el siguiente. Vidal, Castillo, Aránguiz, José Lluri, Silvia. No está Castillo. El de Chile fue Fernández, Vidal, Aránguiz y Sánchez. No fue necesario el quinto de la. ¿Y el otro? ¿El hizo lugar? Nos vamos a los penales. 40.000 hinchas silentes. Algunos se corren hacia la portería. Podríamos decir norte. ¿Quién arrancará? Hay diálogo tras la mano los dos porteros. Habla el iraní. Vaya a saber un antidioma. Hay aquí lo que en inglés. Les dirá algo a ambos capitanes. Perdón, al capitán de Chile y al número uno de Portugal, Arrui Patrizio. Arranca mapeando Chile. Vamos, Chile. Los penales. Vidal. Vamos, Chile. Vamos a meternos en la final, Arturo. Arturo se invita. Arturo y el primer penal de Chile. El mano a mano con Luis Patrizio. Arturo le pegó. ¡Gol! ¡Qué lindo, mareo! ¡Vuelve, bueno! ¡Vuelve, bueno! ¡Al chileno! ¡Alto con Rudex al Rey Arturo para Chile 1 a 0! Esta vez se la juega con violencia Arturo Vidal, que en la Copa Centenario del 2016 partió también en la ceremonia y perdió el primer penal. Chile parte con ventaja. ¡Vamos, capitán! ¡Vile Cuaresma! ¡Vile Cuaresma! ¡Aca estamos! Somos Canal 13 como en China, en Estados Unidos. Como en las dos como América. ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, capitán! Esta Cuaresma. ¡Vamos, capitán! ¡¿Qué?! ¡Cucho tu madre! Bravo, culiao. Lo aguanta, lo aguanta, lo resiste y aparece el Bravo en toda su dimensión. Ya habíamos destacado el muy buen nivel que tenía Bravo para 60 días de inactividad. ¡Mantecuente! Esta rango es uno que le pega en forma especial. Se patea de manera tradicional. Recordemos que no se aplica el nuevo método en esta copa. Esta Charles. Esta Aranguis. Ocho mil gargantas chilenas quieren gritar. Acá está el Fritz y quiere pego. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La fiesta del príncipe Charly. Viene utan Firesa Dos a uno está generando Chile. Dos a cero pero되ados. Dos a cero para Chile. Viene Moutinho. Los rusos también están con Chile Bajan las tifias Ahora Montinho que se para frente al balón Vamos, vamos Claudio Uno no puede pedir que traje todos los penales Pero bueno No ha tenido tanta atención como ustedes Acá está Montinho Lo quiere poner nervioso el portero y capitán de Chile Montinho le pegó ¡Feliz! ¡Bravo, coche, que pare! ¡Bravo, coche! ¡Acá está Sánchez! ¡Alexis lo pegó! ¡Dale, lo peor! ¡Alexi! ¡Ya lo ataca, lo ataca, lo ataca! Ya, lo ataca y ya ¡Gol! ¡Del niño maravilla! ¡Del niño maravilla! ¡Que apareció! ¡Alexis 3 a 0! ¡Feliz! 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 ¡Nani! ¡Feliz! ¡Si lo pierde Nani! ¡Chile se mete en la final! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta tensión! ¡Cuánto nerviosismo! ¡Pero cuánta expectación! ¡Lo de Bravo ha sido notable! ¡Están nervioso Nani! ¡Le va a entrar Nani! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡La cagó! ¡Mira, mira! ¡Mira, Marteo! ¡Mira, Marteo! ¡Qué lindo! ¡Mira, Marteo! 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 Año consecutivo. Ahí está el manteo a Claudio Bravo. Tiene una instancia alto que históricamente nos costó. Alza los brazos.